No podía contarle a tu amiga de todas las veces que te metí Te fuiste con el bobo ese y yo mordido, con ella me fui ¿Qué tú haces de nuevo en la disco? Ma' yo tengo lo que te estás buscando hoy Y no te niego, yo también quiero chingarte